En México un verdadero avispero hay por las declaraciones de quien asegura ser la hija mayor de Joaquín el Chapo Guzmán. La esposa del narcotraficante desmiente el supuesto vínculo familiar, pero al menos uno de los abogados defensores ratifica las acusaciones sobre sobornos y financiamiento de su cliente a políticos y funcionarios. La oposición por su lado exige al gobierno identificar públicamente a los corruptos. Isa Osorio con todos los detalles. EMA CORONEL, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, niega que Rosa Isela sea hija del líder del cártel de Sinaloa. Así lo reveló en una carta difundida por José Refugio, uno de los abogados del narcotraficante. En el comunicado solicita una prueba de ADN a Isela Guzmán y asegura que Armida y Bernarda, hermanas del Chapo, desconocían de la existencia de Isela. ¿Conoce a Rosa Isela? No. Por lo pronto, tras las declaraciones de la supuesta hija del capo, la clase política en México exige una investigación para conocer la red de corrupción que protegió al líder del cártel de Sinaloa. Creo yo que hay una red de corrupción muy importante en materia política, porque un crecimiento así de estas características no se pudiera dar sin el acompañamiento de una parte de la clase política. A ese llamado también se sumó el partido Acción Nacional, que solicitó a la Procuraduría General de la República averiguar los hombres del gobierno cercanos al Chapo Guzmán. Afuera del penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México, el abogado González Mesa, quien continúa con la huelga de hambre, asegura que pronto revelará los nombres de los políticos que recibieron dinero del Chapo Guzmán para campañas políticas. Eso son información que yo tengo y que voy a dar a la luz pública, porque hay muchas gentes de cuello blanco que no se les ha tocado. En México ya ha habido casos de funcionarios ligados al crimen organizado, investigados por la DEA, y algunos han terminado en prisión por lavado de dinero y complicidad en el trasiego de droga. En Ciudad de México, Isa Osorio, Univisión.